El buro político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, hoy en su reunión ordinaria, evaluó el éxito obtenido en el acto del 92 aniversario de la fundación del Partido Comunista de Venezuela, realizado el día de ayer, domingo 5 de marzo. Un acto donde reafirmamos nuestra condición histórica antiimperialista de lucha por el pueblo trabajador y por el socialismo. Fue un acto cargado por demostraciones de solidaridad internacional, donde recibimos de manera presencial el saludo fraternal y solidario de 13 partidos comunistas y obreros del mundo, cerca de 40 partidos comunistas nos enviaron su saludo y realmente se reafirmó el internacionalismo proletario de nuestra organización. Asimismo, en este acto, este acto fue centro de encuentro de las más diversas organizaciones políticas, sociales, populares y de personalidades que expresaron con su presencia la solidaridad en el marco del desarrollo de una campaña por el asalto al Partido Comunista por parte del gobierno y del PSUV. Además, se resaltó que nuestra política es correcta, que el Partido Comunista viene desarrollando una línea política correcta en defensa del pueblo trabajador de la ciudad y el campo. En este acto del 92 aniversario de la fundación de nuestra organización, rendimos homenaje al fallecido presidente Hugo Chávez Frías, quien siempre demostró su firmeza frente al imperialismo. Honramos su memoria manteniendo en alto sus banderas de lucha, que entroncan con las que históricamente ha defendido el Partido Comunista durante 92 años de consecuencia revolucionaria. Una vez más, el Partido Comunista de Venezuela ha demostrado que tiene 92 años de firmeza de lucha contra el imperialismo, en defensa de los derechos del pueblo venezolano, en defensa de los derechos fundamentales que hoy se ven truncados con la política que desarrolla el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Asimismo, el buro político, una vez más, quiere resaltar la grave y triste realidad que vivimos las trabajadoras y los trabajadores víctimas de una política económica que ha precarizado al extremo las condiciones de existencia y que condena a vivir en la miseria a las familias venezolanas, a las familias de las trabajadoras, a las familias de los trabajadores, con un salario que no permite absolutamente nada. Mientras el gobierno y los más altos funcionarios de este, hace un mes anunciaron que en pocas horas el presidente de la República anunciaría un aumento de sueldo. Aún estamos esperando que en pocas horas el presidente de la República anuncie el aumento de sueldo y que descaradamente le mienten al pueblo trabajador que cada día siente la precarización y que cada día le impacta en su bolsillo el poder adquirir los alimentos para poder sobrevivir en esta crisis que está viviendo nuestro país. Una vez más solicitamos, exigimos al gobierno, a las instituciones del Estado que homologuen el sueldo, no más bonificación del sueldo. Igualmente el buro político hoy trabajó la agenda que estamos preparando en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El 8 de marzo se conmemora un día más de lucha de las mujeres trabajadoras, un día más en donde las mujeres trabajadoras salimos a la calle no a celebrar, sino a reivindicar la lucha como mujeres trabajadoras, no a celebrar a una fiesta, sino a exigirle al gobierno, a exigirle a las instituciones del Estado que basta ya de precarizar a las mujeres trabajadoras, hasta cuando la violencia institucional, porque forma parte del hecho de que no tengamos un salario digno, forma parte de la violencia institucional, la violencia del Estado, que precariza cada día más las condiciones de las mujeres, las consecuencias de la crisis capitalista que existe a nivel global, que se agudiza al extremo, circunstancias que es aprovechada no solamente, por el capital, sino por el gobierno que está a servicio de este capital, para despojar a las masas, al pueblo, y sobre todo a las mujeres de los derechos fundamentales. Realmente, hoy en día, la mujer tiene unas condiciones de vida deplorables y la desigualdad, la brecha de desigualdad cada día es mucho más amplia. Podemos ver, por ejemplo, en primer lugar, la mujer trabajadora, la mujer cada día tiene que salir con unas cuatro jornadas diarias de labores. La primera tiene que ver en el hogar, porque antes de salir tiene que lavar, tiene que planchar, tiene que hacer la comida. Esas son labores que tiene que realizar la mujer, cuidar a los hijos, cuidar a los enfermos, cuidar a los abuelitos, cuidar a las abuelitas. Pero además, tiene que dejar preparada toda la comida cuando consigue para hacer las tres comidas. Porque la mayoría de las veces, las familias venezolanas tienen una sola comida al día. La otra jornada tiene que ver que después que sale, se va a su trabajo normal a ganar un salario indigno, un salario que no alcanza ni siquiera para comprar una harina y un cartón de huevo. De acuerdo a los precios que existen hoy, cobramos en bolívares y tenemos que comprar en dólares. Esa es la triste realidad que vivimos las mujeres venezolanas. La tercera jornada es que además de lo que tiene que hacer en el hogar, de lo poco que gana en un trabajo formal, tiene que buscar otra fuente de ingreso. Y es lo que llaman ahora las emprendedoras y los emprendedores. Entonces tiene que salir a vender como un buhonero o como una buhonera. O tiene que salir a otro trabajo en una institución privada, en una panadería o en un supermercado para poder complementar el dinero, para llevar algo a su hogar. Y la cuarta jornada, si es una mujer política que está en un partido político, también tiene que cumplir las tareas del partido político. Pero además, la gran mayoría de las mujeres venezolanas son dirigentes comunitarias, dirigentes populares, y cumplen la tarea no solamente en el Consejo Comunal, sino en el CLAC y en todas las jornadas que se realiza en una comunidad. Cuatro jornadas laborales diarias tienen las mujeres venezolanas, y sin embargo, no declinan, no dejan sus banderas de lucha. Hoy reivindicamos a esas mujeres de cada comunidad, de cada sector campesino, de cada sector a nivel de nuestro territorio nacional, que a pesar de la crisis, que a pesar de la circunstancia, sigue adelante, no se doblega, sigue de pie. A esas mujeres luchadoras las llamamos a luchar incansablemente para transformar esa realidad. Las mujeres venezolanas tenemos que transformar esa realidad que estamos viviendo hoy, que se dignifique el salario, que una mujer tenga solo un trabajo normal, donde pueda ganar un subsalario, y pueda sustentar y llevar el pan de cada día a su hogar, sin necesidad de tener doble jornada normal fuera del hogar, sin necesidad de mantener una jornada en el hogar, de mantenimiento, de cuido de la familia. Que se generen las condiciones que existían un poco anteriormente, cuando el gobierno del presidente Chávez, las casas alimentarias, las casas y los hogares de cuidado de niños y niñas, y que hoy han sido eliminados completamente. Además de esto, las mujeres trabajadoras en su centro de trabajo también tienen condiciones muy graves de existencia. No pueden levantar la voz contra los atropellos laborales, porque entonces son acusadas, victimizadas y llevadas presas. Es el caso de Joana González, que hoy exigimos la libertad plena, que tiene una boleta de escarcelación y no les da la gana de ponerla en libertad. Esas son las condiciones que vivimos las mujeres venezolanas hoy. Además de la violencia del Estado, además de la fragmentación de las familias por la migración, además del aumento de la trata de la persona, del aumento de la prostitución, de la violencia intrafamiliar, el aumento de los femicidios. Y que aquí hago un alto, además de esos femicidios, que teniendo al autor allí causante de la muerte, sin embargo se hacen procesos de 5, 6, 7 meses, años, y no lo culpan. El Estado venezolano tiene que responderle a las mujeres venezolanas. El tema de los derechos sexuales y reproductivos, el aumento de la morbilidad y mortalidad materna, el aumento del cáncer de cuello uterino, cosa que estaba controlada en nuestro país y hoy ha aumentado las cifras. El aumento de las cifras de mujeres muertas a consecuencia de malas praxis por abortos clandestinos. Exigimos la derogación de los artículos 430, 431, 433 y 434 del Código Penal que penaliza a la mujer que decide una interrupción voluntaria del embarazo. ¿Hasta cuándo van a ser criminalizadas las mujeres? ¿Hasta cuándo vamos a seguir criminalizando la pobreza? ¿Hasta cuándo van a seguir criminalizando al pueblo que lucha? Una vez más, reiteramos a las mujeres venezolanas que tienen acá un partido que apoya la lucha y que sí hay una esperanza de construir un mundo mejor. El Partido Comunista hoy reivindica el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y por haber nacido como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora es que hoy levantamos la voz con fuerza en defensa de las mujeres trabajadoras. Asimismo, el Buró Político quiere hoy reiterar la solidaridad con el pueblo palestino quien ha enfrentado durante 75 años el exterminio de su población de las mujeres, de los niños, de los hombres, del sionismo. ¿Hasta cuándo va a seguir este exterminio? Tenemos que sensibilizarnos frente a esta masacre que está ocurriendo día a día en Palestina. El llamado es a las organizaciones, al pueblo en general, a organizarnos y a expresar la solidaridad fraterna con el pueblo palestino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!